La Mies es abundante y los obreros son pocos. Rogad pues al dueño de la Mies que mande trabajadores, operarios a su Mies. Claro, porque la Mies es la humanidad. La Mies son tantos millones de personas que viven en tinieblas, que viven con miedo, que viven con heridas, que viven con sufrimiento, que no conocen el amor de Dios y no conocen su destino eterno. Entonces gente, sí, que a lo mejor se lo sabe pasar bien, gente que disfruta, gente que... pero en el fondo, en su corazón hay una grandísima soledad. En el fondo, en su corazón hay penas ocultas que como que les van carcomiendo. Y ahí es donde realmente el Señor podría contar con nosotros, ¿para qué? Pues para anunciar, más que con las palabras, con la vida. Que la vida humana tiene sentido, que son amados de Dios, que si se acercaran a Jesucristo, pues no tienen por qué tenerle miedo, porque Jesucristo ha venido a salvar, ha venido a rescatar, ha venido a devolver la libertad y a devolver la vida. Y por tanto, creo que, claro, Dios quiere contar con nosotros para que ese mensaje pueda llegar a toda la humanidad. Y por tanto, pues la Mies es inmensa, la Mies es toda la humanidad, la sociedad española, la sociedad europea, los otros continentes. Y sin embargo, habrá operarios, habrá gente que no se avergüence de Jesucristo, que sea valiente, que quiera decir las cosas con cariño, amablemente, sin imponer, sin creerse superior. Claro, el trabajo no es fácil, pero bueno, tenemos el Espíritu Santo, contamos con él para hacer las cosas. Vamos a pedir al Señor que mande trabajadores a su Mies, y trabajadores en todas las dimensiones. En las familias, por ejemplo, es muy bueno o es muy necesario que los padres, que los abuelos, que den testimonio de la fe ante sus hijos o sus nietos. En las parroquias, que haya buenos sacerdotes, que haya sacerdotes entregados que estén convencidos de lo que dicen y que le digan por cariño a los demás. En la vida consagrada, cuántos misioneros, cuántas religiosas, cuánta gente que se va a otros continentes, o que se dedica a la enseñanza, se dedica a los enfermos. Y que, efectivamente, están hablando del amor de Dios con su vida. Y en el trabajo, con los amigos, en la diversión, en todos los lugares donde esté la Mies de Cristo, hace falta operarios de Cristo que quieran decir con su vida que estar con Dios hace mucho bien, que estar con Dios hace crecer, que estar con Dios te lleva por un camino mucho más seguro a la felicidad. No que todo te salga más fácil, no que tengas más éxito, pero sí que vas a encontrar con mucha más seguridad esa felicidad que tanto buscas. Ojalá que todos pudiéramos decirle hoy al Señor cuenta conmigo, lo poco, lo puedo que mucha, que pueda, cuenta conmigo que yo intentaré trabajar en tu Mies y ser un operario tuyo.